Después de mucho tiempo sin jugar Free Fire Entré a mis estadísticas y me di cuenta de que no tenía ninguna victoria en solo Así que me di a la tarea de jugar en solo y ganar sí o sí Pero me di cuenta de que el del avión estaba guapo Pues bueno gente, decidí caer en mi Masakti Strip y dije Voy a jugar esta partida realmente con estrategia No voy a dejar que me maten ya que necesito ganar sí o sí Porque mis estadísticas se ven horribles sin una victoria Así que pues iba cayendo y según yo no había gente Cuando de pronto vi que se estaban disparando acá arriba Así que me dio bastante miedo Tengo miedo Después de ese ataque de pánico decidí irme de ahí Ya que pues ya no se escuchaban disparos Pero dije más seguro estoy lejos de donde no estaba antes Así que decidí correr hacia esta montaña Hasta que escuché un carro y dije me va a atropellar Pero no gente, solamente pasó por un lado Y ahí como que no supe ni qué estaba haciendo con mi vida Disparé a lo loco realmente mal y dije bueno ¿A dónde se podrá ir este vato? Escuché que se detuvo unos metros más adelante de hacia donde iba Por lo que deduje que probablemente se había parado en la casita del mejor a chalecos Y dijo ahorita me agarro el mejor a chalecos y me voy otra vez en el carro Entonces dije voy a ver si le puedo llegar por acá atrás Y mágicamente watchen ahí estaba el vato Entonces se atoró en esa malla de ahí rápidamente Y pues lo maté con puro de 35 No necesité rojos Después de esto gente descubrí que tenía que seguir caminando por el mapa cuando vi a este sujeto Así que veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Después de eso dije cómo podré bajar a este vato de aquí Recuerden gente que este video trata de cómo no perder puntos en clasificatoria Así que lo que hice fue correr hacia la casa Que prácticamente fue como entregarme Pero pues el vato ni siquiera supo que yo estaba ahí Me escuchaba pero tenía más miedo que yo de atacarlo Por lo que no hizo nada más que quedarse ahí arriba de esa casa Mientras escuchara mis pasos Por lo cual decidí tomarle distancia y dije Probablemente si no me ve y me está esperando en la puerta Pueda darle desde el granero que está aquí Y ni siquiera se va a percatar de que ya lo están rafagueando por otro lado Por lo cual decidí subir estas escaleras rápidamente Y ver si tenía ángulo de disparo para el enemigo Por lo cual me di cuenta también que no estaba ahí Estaba en la parte de atrás Pero también logré reventarlo un poco Como saben y como acaban de ver Mi levantamiento de mira es bastante deficiente hoy en día Ya que llevo más de tres semanas sin jugar Free Fire Así que pues es un problema bastante horrible Hay destinos peores que la muerte Decidí esperar Dije todo lo que sube tiene que bajar Así que probablemente este vato a la hora de que lo reventé Dije puedo ir con una granada O algo así Porque no tenía granadas hace rato Si no le hubiera arrojado unas cuantas Entonces compré una granada Por si es que seguía en la L Porque quería irlo a buscar Pero dije voy a llegar por el desnivel Porque probablemente así No se percatara de mi presencia Por lo tanto dije bueno vamos a darle caña Vamos a ir a reventar a este vato Y aquí estaba analizando la situación Dije este vato se pudo haber venido por desnivel también Y probablemente quiso avanzar así Y vaya sorpresa venía de frente Así que pues como ya no tenía ganas de jugar Lo mandé al lobby y ni pared puso Que buena onda Si gente y pues bueno después de eso terminé Atrás de esta llanta Y me puse a pensar y me di cuenta De que todas las decisiones que he tomado A lo largo de mi vida Desde el momento de tomar agua Desde el momento de ir al baño Desde el momento en el que nací Desde el momento en el que fui al kinder Todas esas decisiones que he tomado A lo largo de mi vida Me llevaron aquí A estar justo detrás de esta llanta Por lo tanto estaba aquí solamente esperando Ya que tenía gente abajo Tenía gente a la derecha Tenía gente a la izquierda Y pues prácticamente tenía bastante miedo De salir porque Donde había salido hace rato Me estaban rafagueando horrible Y de pura suerte Alcancé a mejorar mi chaleco Con una mejoradora de las amarillas Aquí simplemente estaba viendo Si tenía alguien Y pues bueno vean Ahí asomando toda la cabezota Que si hubiera Si hubiera habido Un buen precisero ahí Me reventaba Pero toda la cabeza Aquí gente Pues bueno Como saben Toda esta partida He estado jugando Con bastante estrategia Y esperando al enemigo Es decir no me he estado entregando No me he preocupado Por pegar puros tiros rojos Y pues se han dado cuenta de eso Y ese es el truco Para ganar las partidas Debes de jugar estratégicamente No campear ni nada de eso Simplemente Esperar al enemigo No desesperarte Y buscar la ventaja Aquí como pueden ver Simplemente avancé Con una pared glue Ese vato como que creyó Que no iba a dispararle Le reventé como unos 50 de vida Y vean gente Aquí yo agarré y dije Me voy a salir de zona Y pues listo hermanos Yo creo pensó Que no iba a salir de mi pared Pero estuvo bastante fácil Así que Hasta la vista Todos Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Demasiado este video Cambio un poco el método De hacer mis videos Espero que les sean Un poco más entretenidos Y una vez que he dicho esto Hermanos Los invito a que dejen Su poderosísimo like Y se suscriban Si aún no lo han hecho Y si les gusta Este tipo de contenido Acerca de cómo subir Más rápido Jugando con estrategia Y al mismo tiempo Un video gameplay Pues me gustaría Que me lo dejen saber En los comentarios Subí 52 puntos I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die Along with my sense of time And I'm not alright Feel trapped in my mind I can't escape Even if I try to Little too late to We can too No But You Bye Bye Bye